¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son las ocho y media. ¿Ocho y media? No me extrañaría nada que dentro de media hora fueran las nueve. ¡Maestro! ¡Qué incolencia! Niño Pepe, sepa que cuando las personas hablan, los estúpidos se callan. Entonces, ¿qué hace hablando? Pepe, venga adentro inmediatamente, vamos. Voy. Señor, el niño Pepe hace asomar el rubor a mi mejilla. Me gripa los nervios y a mí me ponen un temblor. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas? Siéntese, Pepe, siéntese. Por ponerse a cazar pajaritos a rojo el vidrio. Pero la culpa no la tiene tú. La culpa la tiene tu papá que no te da educación. La culpa la tiene tu papá que no te da una paliza. La culpa la tiene el pajarito que se paró delante de la ventana. Los pajaritos, Pepe, no se deben matar porque son un regalo de la naturaleza. Es verdad, maestro. ¿Usted sabe por qué las golondrinas en primavera vienen volando desde Europa? ¿Por qué? Porque es muy viejo para venir a ti. ¡Ja, ja, 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 ja! Pepe, mira, ¿sí que estás? Nunca te olvides que la risa en salud siempre quisiera ser un regista. Y vos no olvides que soy soltero y estoy muy abandonado. Cuando te sobre algún beso, tirame el loco a este lado. Mmm, ¿conveniste? Pepe, Pepe, en lugar de estar hablando tonterías, ponga interés en aprender. En enterarse de cosas importantes. Yo pongo interés y me entero de cosas muy importantes. Ajá, ¿de qué se ha enterado? Estaba de Colombia y descubrió América. Pero, hijo mío, eso ha ocurrido hace más de 400 años. ¡Qué fenómeno lo que son las cosas! Yo me enteré recién esta mañana. ¡Maestro! La ignorancia de ese niño me sultura. ¿Tu sultura? Me sultura. Sulturoso. Maestro, tus salidas intempestivas me ponen en un temblor. Tengo un miedo con este chico. Pepe, no molestes a René, que es un niño correcto y es familiar bien. El papá de René tiene chapa de meli con la puerta. Mi papá también. ¿Tiene chapa de meli con la puerta? No, tiene chapa de zinc arriba del té. ¡Ja, ja, ja, ja! Pepe, qué loco que sos. ¡Disgracias! ¿Cómo te gustan las chicas, mamá? ¡Qué fenómeno! ¿Cómo te gustan las anécdotas? ¡Qué aguda que sos! Te felicito. Pareces una persona mayor. Con feliz, ¿eh? ¿Querés que te cuente una película que yo vi con esta? Con esta fui mal fin ayer. Vi una película muy linda que se llama... Ricardo Corazón de León, Estómago de Ratón y una amiga salchichón. ¿Te la cuento? ¿Te la cuento? Se trata de una señorita amorosa como vos y un muchacho de ojos verdes y rasgados como los niños. Entonces la amiga se enamora apasionadamente y no le dice nada. Ya es así, con feliz. Oye. Uy. Uy. Mentira. No es que se hace la película. Cuando el muchacho llegue, como la hizo esperar como media hora, ella lo recibe con una cachetada. ¿Señor? Sí, no te lo conté. Y hace así. Uf. Cuando he contado la película. No no se meta. Vos a dormir, sino la vista. ¡Silencio, Pepe! ¡Silencio! Y a ver, atención a las preguntas. Sí. Hablemos de anatomía. Dígame usted, Pepe, ¿en qué lugar del cuerpo se encuentra el corazón? En la parte de adentro. Oiga, niño, ¿cómo hace para ser tan estudo? Yo madrugo. ¿Y usted? Pancracio, póngase de pie. Pancracio, se llama, qué fenómeno. Y este chico Pancracio es diferente a todos los niños del mundo porque dicen que cuando los niños nacen, traen un pan debajo del brazo. Este lo traían en nombre. Pancracio. Pancracio, ¿cuántos son dos y dos? Eh, dos y dos, cinco. No, mi hijo, no. Dos y dos son cuatro. Sí, por lo menos a toda aproximación. Intentame la película. ¿Querés que siga contando la película? Bueno, la parte culminante de la película es cuando el muchacho, la vea a la muchacha, está muy celoso, enamorado de ella, y así entonces, como ella lo rechaza, le agarra un palo. Le va a pegar con el palo, pero a última hora se arrepiente, roja el palo. Y le va a... Es mentira, no es así la película. La verdad es que el muchacho viene con el palo. La chicha, eh, saca el palo y se lo pega en la cabeza, eh. Le pega, ¿cómo le pega? Sí, mira, le hace así. Cuando estoy contando la película, no temen, ya vos te dormís y no la ves. Vamos, prende, vamos, siéntese, un poco de orden. A ver, les voy a hacer unas preguntas de historia. Deben nombrarme los alumnos guerreros famosos que hayan combatido entre sí y en qué lugar lo hicieron. A ver, tú, René. David y Goliath en Israel. Muy bien. Tú, Carmencita. Romy y Londromi en el África. Muy bien. Tú, Susana. Murquita y Rosas en Tercera. Muy bien. Tú, Pepe. Gatita y Praga en el Lula Park. ¡Qué falta de cultura! No como falta de cultura, pero si eran boceadores fenómenos, yo tengo una gran cultura deportiva. Ah, ¿sí? Entonces le voy a hacer una pregunta deportiva. Dale. Dígame, ¿cuándo se inventó el balón sexto? Cuando terminó el balón quinto. Ah, sigue cantando de la película. La película es muy bien. Ahí viene una parte formidable que en un sexto está arriba de un puente de 50 metros de altura en tal que la señorita está abajo del puente, 50 metros de distancia que lo separa. ¿Cómo sufres en un caso? La ve allá abajo y un esfuerzo sobrehumano estira el cogote, estira el pescuezo, lo estira. Ay, mentira. No es así la peli. El muchacho se editó cuando ve pasar un avión. Pasa el avión y ¿cómo es el avión? El avión pasa así. ¿Y cómo? Con las salas de avión. Sí. Ya. Se me diga así, así. El avión es así. Vos te lo viste y no lo viste. Es así. Se despertó el avión. Ven, ponle en guardia y te voy a pegar. Ponle en guardia. Me salvó la campana. Quince minutos, ya me creo. Vamos. Venga, 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 nada más. Venga, ven acá, pero despachatado. Yo vine, pero ¿cómo va a fumar una criatura de nueve años con un cigarrillo? Los niños no deben fumar. Es nocivo, el cigarrillo no... Tiene razón. Los niños no deben fumar. Tienen que hacer lo que hago yo, comer fruta. Tiene razón, que está melando. ¿Qué es raro? Pancracio, carlitos y techo. ¿Suena, maestro? Sí. ¿Ha ocurrido algo grave? ¿Qué ocurre? Tú sabes que yo, como portero, vivo en el colegio y tengo una habitación en el fondo. Sí, claro. Que durante el retene sin niños de este grado han sacado de mi habitación una garrafa de cinco litros de vino. Bien, gracias. Ya oyeron al portero. ¿Quiénes son los culpables? Yo, tío. ¿Tomaste vino? Un vaso. Invergüenza. Está suspendido una semana. Camine, vamos, camine. ¿Quiénes son los otros culpables? Los otros son yo. ¿Tomaste vino? ¿Qué vaso? Tres vasos. Está suspendido cuatro semanas. Camine. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace, Pepe? Me voy suspendido para dar mi orejera. Ni un telefón, ni un telefón. No, no, no. No.